Tengo que cambiármela ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No, no, no ¡Míralas! ¡Míralas! ¿Cómo la ves? Ya, ya, escúchame Escúchame, escúchame Veo bien peluchona ¿O no es de la familia peluche? ¿Por qué peluchona? Ya está con su peluchito ¡Ay, ay, ay! ¿No está bonita mamacita? ¿Dónde vas tú? Te la rijo, te la rijo, chato ¡Ala ya! ¡Ala ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! Este programa es auspiciado por Sal JJ de Mar El sabor de la divina comida ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! Tú vas a entrar conmigo de la mano Porque yo soy tu mujer De la mano ¿Qué me importa? Que todos hayan venido Ah, no quieres que venga a tu trabajo Déjame hablar Ah, yo... Di quién soy yo Di quién soy Tú eres mi mujer O sea, ¿cómo me llamo? Tito me llamo Vanessa ¡Di! ¡Dorita! ¡No, digo Dorita! Yo me llamo Vanessa Ya, ya, está bien Vanessa, está bien Escúchame, escúchame ¿Cuánto me amás? Mucho, mi amor ¡Ay, ya! Hasta el infinito Bueno, ¿cuánto me ha costado eso? Tanto amor que te doy Una lipo, ya sabes ¿Sabes qué? Escúchame Escúchame Dos bizcochitos acá Tengo que cambiármelas Necesito ¿Cómo las ves? ¿Cómo las ves? No, no ¡Míralas! ¡No puedo ver! ¡Míralas! 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 Ya, ya, escúchame 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 Ya, a ver Tú, yo tengo que trabajar De acá sale para darte comer De acá sale todo Mira, mira Mira, ahora tú debes quedarte en la casa ¿Para qué me sigues? ¿Para qué me sigues? ¿Eres enferma? ¿Eres loca? Ven, sí, temer Así nos tratan Así dicen que yo no es loca ¿Cuál tratan? Porque tú tienes que trabajar No, no, no Tú debes quedarte en la casa No, no, un ratito Algo hay aquí ¿Para qué no quieres que venga? ¿Qué hay acá? Yo soy tu mujer, yo te tengo que acompañar a tu trabajo ¿Pero, mi chamba? ¡La vieja! No seas p*** ¿Cómo vas a seguir esa? Esa sí es Vanessa Esa sí es Vanessa Yo no Escúchame Escúchame No vas a seguir mi chamba No, sí te voy a seguir ¿Por qué quieres que me vaya? Pero no hay nada Ah, no hay A ver, déjame rezar Ah, revistas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Yo huelo Yo huelo a esas mujeres Yo las huelo Ya, escúchame A ver Demuestra Mira, tú quieres que yo me vaya Ya, ven para acá Yo me voy a ir Escúchame Pero quiero que le demuestres a todas estas que han venido Él es mi marido ¡Ya! Mi marido Demuéstrenle Demuéstrenle Ya está todo mi nombre Ya está Ahí está mi nombre Ahí está, ahí está Ya está bien Escúchame Soy yo, soy yo ¡Escúchame! ¿Cómo es tu c*** de la firma ya? Así habla No hace nada Ya, escúchame Mi mantenimiento me da Así habla En la casa acá Mi mantenimiento Nada Nada me da A ver, escúchame Ya, ya, escúchame Me tiene una punta de pollo nomás ¡Ya! ¡Eh! Oye, ya, deja tu baza Ya, quédate acá ¿Quieres seguirme? Sí, claro Ya, quédate acá Voy a esperar los que van Pero algo voy a encontrar Porque yo sé, yo vuelo No, yo no Yo te conozco, ¿me vas a llevar a las giras o no? Hoy tú eres loda Me vas a llevar a las giras, ¿no? Te voy a llevar a las giras Perfecto, ok, ya No voy a decir nada Gracias, Koki Amor, no voy a decir nada Ya, mira, escúchame ¿Cuánto me amas, Dini? ¡Sí! Ya, ok, espero Tu guión ya terminó, m***a, ya Escúchame, espérame acá Ya Voy a esperar a los clientes Pero, no hables Ok No digas nada Ok Tú no opines Ok Con mis clientes en peleón, no opinas nada Es más, no respires No, no, así te ahogues Mejor pa' mí ¡Uh! No, no, así te ahogues ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi gordo! ¡Ese es mi gordo! ¡Una mosca! ¡Oye! ¡Salud, causa! ¡Salud! ¡Escúchame, escúchame! ¡Oye! ¡Ponerte sostén! ¡Sostén, sostén! ¡Así me trato! ¡Vos soy tu causa! ¡Salud! ¡Por fin te pusiste a tomar! Escúchame, ahora la vamos a seguir o no? Hay que seguir en la calera lo máximo En la calera ya cambiaste ya, no era antes del otro lado Oye como que huele feo Ese yo lo conozco weón Oye Liz Oye lo conozco, a ese le dicen ganado de establo ¿Por qué? Está marcado por todos lados Que buena, oye no es el señor de la noche? Ese señor de la noche Oye soy tu hincha hueón Para con una, para con dos Ese señor de la noche Su última chapa es cierras puertas ¿Cierras puertas? Sí ¿Por qué? Se lleva dos por uno ¡Qué buena! Bien Metro Tu amigo es bien c***ito, no? Sí, sí Tú sabes Somos bravos Somos bravos Siempre ahí con las chacotas Oh, oh, oh Guata, 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 guata Epa, Camagüey, ¿qué fue? Uy Uy ¿Estás viendo lo que es? Miren ese c***ito, miren ese c***ito Yo la conozco Un ratito, cosita Está más allá, cosita Oh, mira, mira Uy, ay, ay ¿Ella no es del giro? Oh, yo no sé Oh, yo no sé de dónde Te voy a defender amigo Escúchame ¿Eres tú, vaca Lola? Escúchame, oh, oh, la veo bien peluchona ¿O no es de las familias peluches? ¿Por qué peluchona? Ya está con su peluchito Ay, 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 ay Oye, no está bonita mamacita ¿Voy yo o vas tú? Ah, te la rijo, te la rijo chato Habla ya Habla ya Habla ya No te creas muy rata No te creas muy rata Así como te dice No te creas muy rata No te creas muy rata No te creas muy rata A tu escuela A ver, tú mismo eres, oye Oye, te voy a escollar Mamacita Me han dicho que estás a dieta Sírvete este bocadito, mamacita Ese, mi gordo Espera, mi gordo, espérate Te mete, ¿no? Más bien, agáchate para besarte O te beso donde llego ¿Cómo es? Agáchate para besarte Habla, no sé Ahí está ese, mi gordo ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Párchalo, párchalo, causa ¿Qué pasa? Tranquilo Yo mismo voy Ese, mi gordo Ese, mi gordo Muchachita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que puedas aguantar a la bestia? No sé, pero si te vas conmigo una noche Te juro que te vas a ir tranquila en tu silla de ruedas Habla Sí o no, baby ¡Oh, madre! Conmigo, causa No sé, pero... Anda, pa' que tiene leche Anda, güey, anda tú mismo Escúchame, oh Qué guapa ¡Ahora me van a pegar, huevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, compadre? ¡Oh, qué pasa! ¡Causita, un ratito! Ven, ven, ven pa' acá, causa Ven pa' acá, güey ¡Oh, oh, 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 compadre! ¡Escúchame, pega! ¡Ey! ¡Ven, causita! ¡Mamasita! ¡Uso de retroceder nunca, rendirse jamás, mami! ¡Ana, causa, hay un hogar rocante el lápiz! Pequeña gota, para ti Tú sabes, mami, pulserín Escúchame, eh ¡Mamasita! ¡Pulserín! La gente no sabe, o sea, pulsera Escúchame, peo, gordo explicador Escúchame ¿Querés que explique? Te explico bien La clínica del amor, nada más, diré Así que ya está Si estás enfermita, pásame la voz ¿Por qué? Cáete la boca Mamacita, más bien, este ¿No te gustan los tequeñitos? Mira que este tequeño tiene un rellenito que te va a gustar ¿Te va a gustar ese en mi casa? ¡Agáchate! ¡Te beso donde llevo! ¡Eso, mami! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿O qué pasa? ¡O párchalo, párchalo mientras yo voy! ¿O qué pasa? ¡O saloria! ¡Tranquilo! ¡Oye, muñeca! ¡Eso! ¡Vaya, mi gordo! ¡Sin miedo! ¿Te gusta la hamburguesa? ¿El Kentucky? ¿El Bembo? ¿La salchipapa? ¿No quieres esta grasita, bebé? ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Policía! ¡Policía! ¡Una más, una más! ¡Fuera, c***! ¡Policía! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Cállate de la boca! ¡Policía! 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 ¡Escúchame, pe! ¡Dile, causa! ¡Agárselo para que me escuche! ¡Agárselo para que me escuche! ¡Le voy a decir al oído, bebé! ¡La verdad que ya no tengo más chistes! ¡Muah! 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 ¡Qué buena, concha! ¡Policía! ¡Mamacita! ¡Mmm! ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Chao, mamacita! ¡Chao, mamacita! ¡Muah! ¡Me va aquí! ¡Gardo! ¡Mejor por allá! ¡Vaya, mamacita! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Oyo! 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 ¡Ya ahí! ¡No vas a decir nada! ¡Mira los besos que tenían! ¡Te ven acá! ¡Te ven acá! ¡Mira esa renata que te he dado! ¡Y tú no dices nada! ¿Pero tú qué dijiste? ¡No hables! ¡No respires! ¡No digas nada! ¡Y yo soy obediente! ¿Sabes qué? ¡Ándate a la casa! ¿Qué? ¡Yo no me voy a ir! ¡Lárgate a la casa! ¡No ves que no hay nada! A ver, un ratito. ¿Me quedo o te baño? ¿Cómo es? ¡Ya, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Perfecto! ¡A mí no vas a venir con agua! ¡Ya, ok! ¡Tenquilo! 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 ¡María! ¡Oye, María! ¡María! ¡Cállate! ¡María! ¡Oye, María! ¿Qué fue de Lucho? ¿De Juan? ¿De Pedro? ¿De Jacobo? ¿De Moisés? ¿De Coqui? ¿De Percy? ¿Qué fue? ¿Qué fue de ellos? Se volvieron productores, pues. ¡Ay, ay! ¡Ay, María! ¡Ah! 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 ¡No! ¡María! ¡María! ¡Ve! ¡Me ve un ratito! ¡María! ¡Has quedado regia! ¡María! ¡Claro! ¡Uy! ¡María, ya te cortaste lo que te sobraba! ¡La manguera, pues! ¡La manguera! ¿Te cortaste o no te cortaste? ¡Es María! ¡Es María! ¡Es María! ¡Es María! ¡María! ¡No! 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 ¡María! ¡No! 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 ¡Por qué María! ¡Oye! ¡Córtame! ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡No entiendo nada! ¡Ya! ¡Te voy a explicar! ¡Ella en el barrio se llamaba Mario Troncoso! Así se llamaba ella ¡Allá! Claro, Mario y ahora se ha operado Se ha operado, quedó regia No entiendo nada ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se va a operar? Pero, pero si está embarazada ¿Cómo va a estar? Mira, mira ¿Está embarazada? ¿Esta es no es si está bañando? ¡Está embarazada! Oye, no, este de verdad Él es Mario P El que se tiraba pedos ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Que atoraba los baños! Ahí está, ¿qué tal? ¿Dónde está embarazada? Está llena de gases ¡Oye! La han inflado por otro lado La han inflado No es... ¡Ya! ¡Ya! ¡Otro! ¡Eh! ¡Está afuera! ¡Oye! ¡Ya, deja de cargarte, Pe! ¡Pues tú también la conoces! ¿Te acuerdas que ha jugado a fútbol? ¿Te acuerdas de Chibolo, Pe? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Pe, ya fue ya! ¡Ahí está, Pe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Escúchame ¿Ah? ¿Tú sabes qué antes era, Pe? ¿Ya? ¿Ya? Y hoy día soy Mario Troncoso Y hoy día vas a sentir mi troncazo ¡Vamos! ¡Ya fui ya! ¡Perdóname! ¡Vamos, Sira María! ¡Bien, Pisa! ¡Te gustaba la mostaza! ¡Bien! ¡Oye, oye, Sira, ¿no? ¡Perdóname! ¡Que me da la fecha! ¿Qué? ¡Ay no amiga! ¡Ay amiga! ¡Ay amiga! ¡Qué bella te veo amiga! ¡Ay Dios! ¡Ay mira yo también me veo bella! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ay ahora te ves bella! ¿Por qué antes? ¡Amiga no te quejes! porque tú eras así antes. Ya, ya invertí. Hay que crecer. Ahora como tienes plata y eres abogada, ya te crees, ya. Te crees porque tienes plata. No te preocupes, ya me van a pagar muy pronto, ya vamos a pagar. Ya voy a firmar contrato con la casa de comer muy pronto, ya. Ya estoy, ya. Ay, amiga. Amiga, mira, amiga, ahí está ese taxita que nos llevaba gratis. ¿Gratis? ¿Qué? Después. ¿Qué? Ese no nos llevaba gratis. ¿No? Este nos pedía besos, caricias, hasta mordida. Ay, no me vas a creer, hasta que goteaba, goteaba, amiga. Ay, no te lo juro. Él es... Él es, pues, amiga. Amigo. Buena, 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 buena. Ay, amigo, ¿nos puedes hacer el taxi? No, no, a 50 soles. Ay, pero... ¿Nos vas a cobrar? 50, mamita, si quieres, si no, lárguense, yo todavía uso el taxi. Me joven mucho, a mí me joven mucho. No, 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 no entiendo un ratito, no entiendo. Tiene que pagar, señorita, el taxi cuesta 50 soles. Tienen que pagar. Amiga, pero es demasiado. ¿Quién eres tú? A vuelta, Dios mío, señor santo Jesús. ¿Por qué me metes, mamita? Un ratito, ratito, ratito. Te voy a explicar, hijita. Ajá, explícale, amiga. El señor aquí de naranja que se está tapando y nos tiene que leer la cara. Ya. Mira, él nos hace la carrera y no nos cobra. O sea, él nos pide simplemente besito, 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 caricia, caricia, caricia y mordidita. Le encantan las mordidas. ¡Así! Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. ¡Ay, Dios mío, santo Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Él me lleva de acá a Los Olivos. Me agarra, me besa. ¡Ay, no! El otro día me agarró hasta que, hasta que se quiso hacer tatuaje de mi nombre, Dios mío. El otro día yo necesitaba una carrera hasta guacho. Uy, el hombre se volvió loco, no sabes, todo lo que me hizo y hasta pollo me invitó. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¡Verdacito, Dios mío! ¡Señor santo, qué chucos! Bueno, incluso me ofreció hacerme la lipo. ¡Oh, sí! ¿Sí? Ponerme... ¡Ah, todo eso! ¡Pero, pera! ¡Cirujanos, cirujanos! ¡Ah, todo eso, el pollo, la lipo, besito, agarradita acá, apretadita. Bueno, el taxi está ocupado, yo ya lo tomé, así que no hay taxi día, por favor. ¡Ay, qué coño! Vamos a buscar otro. Vayan, por favor, vayan, 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 por favor. ¡Quítate! ¡Ah! ¡Chucatores, no! ¡No! ¡Qué agarradita! ¡Ah! Venga, 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 venga. ¿Qué agarradita? ¿Quién soy yo? Espera, espera. Soy mujer. ¿Por qué no me respetas? De estado, escúchame, fe. ¿Por qué no me respetas? ¿Coqui, la cachetada estaba en el guión? ¡Ya escúchame! ¡Ya escúchame! ¡Hala! ¿Por qué no me respetas? ¡Sí te respeto! ¡Ah, ope, siendo pollo! ¡Escucha, pepe! ¡Llevándotelas de viaje! ¡Que agarradita, que apretadita, que apretadita, que apretadita, ¡ah! ¡Por eso no querías que yo venga, pues, ¡claro! ¡Para ser de tus manchas! ¡Mientras que yo estoy tranquila en la casa como una mujer decente! ¡Como una mujer de su casa, de lo que soy! ¡Entra, pe, viejo! ¡Cuidando a los hijos! ¡Ah, claro! ¡Por eso, por eso! ¡Por eso te querías quedar acá! ¿No? ¿No? ¡Por eso te querías quedar acá! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Dorita, donita! ¡Dorita! ¡Dorita! Señora, señora... ¡Ey, ey! ¡Mamacita! ¡Ey, ey, ey! ¡La que se ríe como perro! ¡Ven! ¡Ven, mamita! ¡Oye! ¡Mamita, por fin te encuentro! ¡Por fin te encuentro, mamacita! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, ey, ey! ¡Aquí, señor! ¡Ese por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está tu pago! ¡Ay, ya! ¡De lunes, martes, miércoles y domingo, mamita! ¡Ya, gracias por tu compañía! ¡Ja, ja! ¡Qué garganta tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Un rato, un rato, un rato! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, ya! ¡Ahí sí, pero no! ¡La dama! ¡Ah, desde casa! ¿Ah? ¿Tú sabes quién soy yo? No, 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 no. ¡Yo soy su sugar daddy! ¡Ah! ¡Él es su sugar daddy! ¡No, no, no, no! ¡Sugar daddy! ¡Su sugar daddy! ¡Sí, sí, sí! Ya, dime, ¿y tú por qué le das plata a ella de lunes, martes, miércoles, guay y domingo? Porque me hace unos servicios espectaculares. ¡Ah, ya! Así eres, pero ¿no? Así eres. Después me dice que la dama, que esto es lo otro, que me golpea todo bien miércoles, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora sabes qué voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer ahorita? No. Ponte esta gorra y ponte a trabajar porque yo me voy a ganar los 5.000 soles como este viejo. Este programa fue auspiciado por sal, JJ de mar, el sabor de la divina comida. ¡Odio! 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 ¿Qué? Ese día algo cambió dentro de Lotso. Hola, ¿qué tal? Saluda a la Choliberta. Ya saben, señores, suscríbanse a este canal y sigan viendo más videos con toda la familia. ¡Hanimos! 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 ¡Gracias!